tal como he mencionado las estafas van a seguir surgiendo mientras las personas no les interese que otras personas pierdan y quieran ganar solamente unos cuantos pues prácticamente centavos de dólar unos cuantos dólares por invitar a más y más personas una más que está promocionándose recién se acaba de ir link flow dejando pérdidas millonarias y aparece cap depo punto club vamos increíble pero bueno para que tengas cuidado igual es lo mismo lo mismo de siempre la misma estructura y si nos vamos aquí se registró el 18 de mayo de este año empezando a trabajar el 23 de mayo ya se dieron cuenta desde hace tiempo no es reciente que todas estas estafas pues resultan entonces van a seguir surgiendo estafas más y más pero tú no debes caer en ellas ni estarlas promocionando todas estas estafas tienen una estructura similar es un grupo delictivo por lo regular de china quien busca a su vez prestanombres en cada país gente que reciba dinero por ellos o que registre a las empresas a su nombre al nombre del prestanombres ellos queden libres busca administradores influencers antes buscaba ahora no todos ellos estos administradores prestanombres reciben un sueldo o comisión después llegan los promotores que ganan dinero con cada referido y así se hace una pirámide en la idea es ubicar a las personas que tienen el dinero a estas personas que traen el dinero y esos son los objetivos de este grupo delictivo la gente que trae el dinero la gente que es engañada para dejar el dinero y que es su dinero así que ten mucho cuidado una estafa más se está yendo link flow y está apareciendo no una varias más suscríbete comenta comparte para que menos personas sean estafadas suscríbete